Con Héctor Acosta, figura en la victoria de Vélez. Bueno Héctor, que se lleva también el premio de Botineros. Héctor, partido difícil, ¿no? Como todo debut. Sí, la verdad, un partido muy difícil. En una cancha difícil también, ellos tienen un grupo muy importante. De chicos que escorren los 90 minutos y creo que eso nos complicó el juego de nosotros. Pero bueno, se nos dio, gracias a Dios. Es bueno empezar con el pie derecho, así que ahora tendremos una semana tranquila para trabajar y esperar lo que viene. Bueno, como es corto el torneo, cada triunfo va a ser un sabor muy especial, ¿no? Sí, la verdad, un torneo corto y cada triunfo, como decís, es un sabor muy especial. Creo que este torneo corto va a tratar de salir campeón el que menos se equivoque. Así que en eso nos planteamos en la semana y bueno, los errores que tuvimos hoy los vamos a corregir durante la semana con el profe. ¿Está estipulado que vos pateas los penales o lo pediste? En la semana lo hablé, le dije al palo, bueno, hablaba con el Rafa y discutimos un poco, pero él supo entender. Así que bueno, después me deseó suerte, así que eso se ve reflejado la gran persona que es él. Y también, déjame felicitarle a Rafa por su problema que tuvo y hoy, gracias a Dios, está con nosotros y está jugando al fútbol más que todo. Y decías en la arenga que festejaban que todos están bien y por ahí los que salieron lesionados hoy y bueno, brindarle ese apoyo para ellos, ¿no? Se ve una unión en el equipo. Sí, la verdad, es un grupo que los chicos vienen hace varios años ya y sumamos 4, 5 chicos más que vinimos a aportar. Y bueno, se ve un grupo de buena gente más que todo y buenos futbolistas. Así como me dije recién en la arenga, de que tenemos que estar 100% todo y bueno, Dios quiera que los chicos que salieron lesionados no sea nada. Bueno, muestra el premio con tu hijo, siempre acompañándote a él también. Sí, la verdad, siempre él a mi lado, igual que mi hermano y mi papá, así que esto va para ellos también y para el grupo, que la verdad que todos jugamos bien, metimos y cuando tuvimos la posibilidad jugamos. Gracias. Autovía, Avenida Costa Vista España 2100 y Avenida Anteco Campos 600. Y empieza a llegar la hinchada y puedo escuchar tu voz, botineros en la cancha, te grita el gol.